Las víctimas de los conflictos armados son la razón de ser de la justicia transicional, que se deja afectar por el dolor y la tragedia humana para buscar soluciones de convivencia y reconciliación. En el conflicto de Colombia, que duró 50 años hasta noviembre del año 2016, murieron cerca de 240 mil civiles y hay casi 9 millones de víctimas reconocidas. Y el grito continuo de las comunidades victimizadas que sigue siendo ¡Paren la guerra ya! ¡Párenla por todos los lados! Esto es la transición integral. Es el proceso donde el Estado y los rebeldes van por el cumplimiento total de lo acordado en la firma por la paz. La transición integral exige cuidar de la vida de los excombatientes y reincorporarlos a todos dignamente a la sociedad. Exige conducir con visión y determinación durante varios años el proceso de cambios culturales, económicos y políticos de las estructuras y de las dinámicas que originaron el conflicto. Exige voluntad política en los gobiernos que deben cumplir la totalidad del acuerdo e ir más allá, hasta la superación de todas las violencias políticas. Cuando hay gobiernos nuevos que no firmaron el acuerdo de Estado y no son claros en apoyar lo acordado y crean dudas sobre la transición puesta en marcha, en la sociedad se recrudece la polarización que hubo durante la guerra. En estos escenarios contradictorios, se pone en riesgo la energía y la audacia que necesita la transición y se debilitan los mismos programas con excombatientes y comunidades que la administración ejecuta para mostrar que está con la paz. Debe haber una actividad diplomática intensa en el Consejo de Seguridad. Eso es sumamente importante. Cuando el proceso de la transición integral está ya en manos de la sociedad, sobre todo de los jóvenes, nadie lo detiene, porque los pueblos no renuncian a la paz. Una vez que han probado el entusiasmo de vivir fuera del terror, los pueblos que con la justicia transicional van hacia la paz grande, ponen en ustedes la confianza y les expresan profunda gratitud. Gracias por ver el video.